El río pasa Arrastra Lleva lo que en un tiempo fuiste El río pasa Arrastra Lleva lo que en un tiempo fuiste Canciones que escuchaba yo en mi casa Que tengan que ver con la música española Se escuchaban por parte de mi papá De mi hermana A modo de juegos De cantar una que otra canción De España Pero en realidad nunca Nunca quise yo Intencionalmente hacer música española Lo que sí inconscientemente salió Cuando elijo tocar Este instrumento, el acordeón Ya teniendo 21 años Y ahí me di cuenta Que estaba Más allá de decir Bueno estoy eligiendo un instrumento Que se relaciona al piano Y que tiene que ver con mi mamá Porque ella estudió piano De chica Sabía que estaba Haciendo como una fusión Entre ellos dos Eso me di cuenta Como decir Bueno estoy tocando un piano Que puedo transportarlo Por varios lugares Y así mismo Estaba Inconscientemente haciendo Melodías Que se relacionan Más que todo Con Con esa cultura Y ahí bueno Este Si o si Se dio también La fusión De la música folclórica Que escuchábamos En casa Y Que tenía que ver Con el folclore argentino Y la música De España El río pasa La reatra Te explico lo que para mí significa flamenco Significa como te lo digo Reitero Vida Alegría Olvidaste las penas Cuando vos escuchás Una música flamenca Automáticamente te estás olvidando Qué te pasa alrededor Te instalás en el En esa música En ese En ese repiqueteo De castañuelas O O O el toque De la guitarra ¿No? Este Para mí Lo que uno Que lo siente ¿No? Por ahí que se yo Vos hablás con un folclorista Un cuyano Y dice No Para mí lo más grande Es cuyo Es cuyano ¿Eh? Y el Entreriano O el O los que están En Santiago Estero Los salteños La suya Para mí Los quiero todos Pero qué sé yo El flamenco Es algo que Creo que lo tengo que haber instalado En mi cuerpo Desde siempre Y después Después de haber De haber conocido Sevilla Bueno Ni No puedo No puedo describir eso Que es Sevilla Porque Le decía a mi mujer España es Sevilla Mirá lo que te digo España es Sevilla Porque el flamenco Es algo que lo tengo instalado adentro ¿No? Es algo que Que me vuelve loco Escuchar a los chicos A las mujeres que cantan flamenco Escuchar la guitarra flamenca Fíjate vos que aquí Nosotros en Argentina Tenemos unas guitarritas También un Mercedes Tenemos unas guitarritas Que son espectaculares Pero bueno Escuchar La guitarra española Y la flamenca Para mí es una cosa Súper extraordinaria La guitarra española La guitarra española De grande De grande también Sí me dio la curiosidad Más en la historia familiar Que ocurría Y era que De chico Mi papá Quiso hacer música Y Y no lo No se lo permitieron Porque bueno La situación económica Y el contexto Era otro Entonces Creo que eso Se liberó De alguna manera Con los hijos Con todos sus hijos Y Y me parece Que ahí sí hay más Eso sí Me 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 antojé Como de 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 Descubrir Que pasaba Con Con la liberación De la música En la familia De la música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!